Los consultores le ponen precio a todo, como si estar enfermo fuera un capricho y el hospital una fábrica... Todo el hospital necesita esa reducción. Vale, pero ¿quién se va a la calle? ¿Alguna vez le dijo que tenía miedo? Ya mandó dos señales de SOS con su linterna y de eso ya informé. Tenemos muchos buenos, doctores. Y por eso despides a los que sacan cosas a la luz. La lealtad es algo que esperamos de nuestros empleados. ¿No te has enterado? Una bomba en Roslyn. Que nadie se vaya a casa. Tenemos que estar todos preparados. Gracias.